¿Ves eso? ¿Ves eso? ¡Eso va a doler infinito! Pero tío, que tengo un tío que los revela. ¡Wow! Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Lo vi! ¡Qué tristeza, chiquito! Vamos a jugar el día de hoy todos los mapas nuevos. Al mejor de 5. El que gane 3 ha ganado. ¿Te parece? ¿Con qué empezamos? Madre mía. ¡Pum! ¡Pum! ¡Hala, qué copiada! ¡Hostia, está literalmente en el mismo sitio! ¡Hala! Bueno, jugaremos juntos, ¿eh? ¿Qué tal, Ney? ¿De dónde va bien? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo que jugaremos juntos, a qué? A los juegos. A los 20 de 6. ¿En tu casita? ¡Hombre! No te quepa duda. Eso estará ahí siempre. ¿Viste que me cambian los aires de vuelo, ¿no? Eh, no. Bueno, chavales, Ney va a venir a mi casa. Podéis en este vídeo ponerme los vídeos que queréis que nos grabemos. Libertad de expresión. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Qué? Así como exclusiva. El templo negro. Vale, me gusta. ¿Te cagas ahí con el templo? ¿Has visto lo que tengo? Tú te vas a cagar con lo que te voy a enviar, pero coma. Bueno. Mientras sigas poniendo... No, yo voy bien. Vamos a poner ya... A esta cosa. Vamos a dar a este botón. Otro de esos. Vamos a poner aquí un hombre. Que vaya matando a los que buenamente va disparando. Japonés este va de puta madre. Ahora voy recuperando pasta. Incluso ganando más que tú. Bueno, pichipicha, ¿eh? Pichipicha. Más dinerete, por favor. Vamos. Juego. Toma. Sí. Chiquitos, sí. Chavales. Han metido un mogollón de mapas. Los visteis en el último vídeo que subimos. Pero es que además hoy vamos a jugar todos ellos. Y me hacía especial ilusión. Muy bien. Hacerlo con chiquito. Sí. Va bastante fresco, ¿eh? No hay que hacer. Si no, ¿qué vas a hacerlo, mi niño? Pues es que no hay más gente que juegue ahora. Pero bueno. ¿Por qué no se hace famoso este juego? En plan... No sé. Porque no paga. No, el Lord's Lock juega al BTD6. ¿En serio? Sí. Ya, pero es que BTD6 es lo que te digo. Te digo, tío. Ha cambiado mucho. O sea, el BTD6 mola mucho jugarlo. Pero con alguien en tu casa. O solo. Exactamente solo. Oye, no me está gustando la de palmeras que tienes, ¿eh? Lo sé. Es normal. Para nada me está gustando. Eso te puedo decir, mi niño. Esto, guau. 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 Me entran. ¡Hala! ¡Hala! Y a ver tú. Dios, qué tormenta de... Te acaba de salvar el culo, ¿eh? ¿O no? Y tanto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡Guau! Estabas muerto, ¿eh, Pou? 1200, por favor. Lo voy a dar de todos modos porque veo que alguno más se va a colar. ¿Alguno más se va a colar? ¡Vamos esos amarillos! ¿Vale? Acabo de perder la partida. Ya está. Felicidades. Gracias. Mi ataque era ese. Bueno, yo te voy a mandar unas cuantas cosas más. Vamos a rezar que alguno de esos amarillos... La tormenta esta me acaba de joder. La tormenta es de locos. Los cojones me han jodido. No se te cuela ninguno. Ya se me cuelarán. Qué putada, ¿eh? Ahí está. ¿Uno de vida? ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! Oye, ¿por qué nunca pones palmenas? Pregunto. Porque no... O sea, con esa taqueta ganaba. 100%. Bueno, pero es que tienes que pensar las habilidades. Yo no habría puesto tantas. O sea, segundo. Blunarius. Ha sido un poco exagerada la habilidad, ¿no? Un poquito. Hostias. Joder. Aquí hay que pensar muchísimo. Catastrófico, ¿eh? Catastrófico. Del tirón. Horripilante. Horripilante, mi niño. Yo creo que pone un macaco. Un poco extraño. Lo sé. Sí, un poco pichipichada, ¿no? Vale. Bueno, pichipicha, pero ahí está, ¿sabes? O sea, eso es lo importante. De este macaco. Bien. Aquí se dan unas vueltas más raras. Qué susto, tío. ¿A quién has dado? ¿Te has pulsado? Ah. Pero si los has puesto en un sitio. Mira dónde los he puesto yo. Échale cojones y ponlos ahí. Pero si ahí no hay nada. Interesante. Interesante ver cómo se te van colando los verdes. Eso me gusta. Guau. ¡Sacarreta! ¡Dispara! ¡Diestro y siniestro, eh! ¡Qué maravilla! Me acaba de gustar muchísimo. ¿Me la vas a copiar ya? No. Pero tiene falta respeto, ¿eh? Uno. Dos. Guau. Ojo el petardo, ¿eh? Compiada. Toma. ¡Buah! ¡Qué cañonacos! ¡Qué trabucazos mete! De locos, ¿eh? ¡De locos! O sea, la copiada... ¿Los pinchos estos hacen algo? Sí, sí que hacen. Cuidado. Cuidado la copiada. Vamos a ver este botón. Bueno. ¡Qué rápido! Te van súper rápido. ¿Por qué los míos no van así? Te van súper rapidísimos. ¿Lo has visto que los míos no van así? Range. ¿Alguno se te cuela? No se te cuela ninguno. Me muero ya. Te vas a morir. ¿Cómo lo defiendes tan rápido, tío? Si tienes lo mismo que yo. He usado la misma habilidad que tú. ¡Venga ya! Moviéndose y no hace nada. ¿Qué pasa, mi niño? Súper feo me parece. Te lo juro. Súper feo me parece lo que acaba de pasar. Vale. Venga. A seguir poniendo. Macacacos. Estas partidas... Bueno, por suerte voy 1-0. Eso me da un poco de respiro. Bueno, tú ganas de cuenta, ¿no? ¿Qué ha pasado? En mi canal lo que ha pasado es que hemos empezado ganando 1-0 y no sabemos lo que ha pasado. La verdad. Siempre me preocupa eso. A mí te van unos paquetillos. Me ha asustado, ¿eh? Y tanto. Normal. La verdad es que el susto... No, se defiende bien. Se defiende bien. ¿Y tú puedes defenderlo, eh? Yo creo que sí. No sé yo, eh. Vale. Ahora lo que te está llegando. ¿Holan? ¿Cómo? ¿Holan? A ver, tenía 3.000 ahorrados, ¿eh? Te lo digo. Ya, pero bueno, igualmente, ¿por qué tú lo defiendes tan fácil y yo tan jodido? A ver, esa carreta, si la pongo yo, se la pongo. 1-1. Drift Bloom. Siguiente. Vale, me gusta lo que veo. Me gusta muchísimo lo que veo. Este mapa es mola, ¿eh? Ya podía meterle más. Vamos a meditar. Mira que me encanta el helicóptero, pero... No me convence, ¿eh? Últimamente. No, a mí tampoco. Y de primeras va a estar complicado. La carreta que vas a poner ahí se llama, papá, ¿eh? Las carretas de momento. Madre mía lo que vas a hacer ahí. Voy a querer hacer otro tipo de cositis. Bueno, acoperemos el eco. Que no es todo ni tan mal. Está bien, bien, ¿eh? Tú tienes que ir puteado, ¿eh? No. Ala, que bien defiende eso, ¿no? Qué maravilla, de repente. La carreta se pone aquí, Poker. La carreta ahí tiene buena recta también. Puede ser un mapa de carretón. Mira, 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 mira. Lo que va a pasar aquí no tiene el nombre. O sea, esta carreta que acabo de poner... Pues no te creas tú que me gusta mucho, ¿eh? Es impresionante, Poker. Creo que tengo un sitio mejor. Mucho mejor. No, digas lo que digas. Mira, mira, mira. ¡Pum! Pero si no has petanado. No le da ni tiempo, tú. Actuar. Y aquí va a ir otra. ¿Cuánto eco tienes? Porque te lo quiero copiar. No, lo tienes tú. ¿Yo? ¡Apa! He triunfado con la cocola. Ahora ya lo sabes, ¿no? Lo que tengo. Vale, esto lo ponemos en last. ¿Ves? Mi torreta es mucho mejor, tío. No. Sí. Mira las mías, tío. Trabajan en equipo. En equipo. Te voy a enseñar yo lo que es en equipo, ¿eh? No me has mandado nada, ¿eh? Te voy a enseñar yo lo que voy a poner aquí. Está interesante y gracioso, ¿eh? Debe meter bundles. Estás poniendo ya los pinchos. Por supuesto. Es que no te voy a mandar, ¿no? Porque para qué. Si lo vas a golpear todo, tío. Ya. A ver, ¿a este señor qué? Lo mejoraría. El petardacos. Wow. Bueno, las torretas me gustan, ¿eh? Lo que veo. Las torretas me están gustando muchísimo lo que veo. Las mías es una exageración. Lo buenas que son. Tienes dos. Pero es que esa recta es muy de abuelo, ¿eh? De verdad. Los dejo parados, Poker. Mira esta. Nada, tú haz lo que quieras que te va a ganar. Y... Hay que hacerlo. Wow. Da miedo eso, ¿eh? Sí. Da bastante miedo. A ver. A ver, esa mala habilidad de... ¿Cómo? ¿Eficiencia y no sé qué? No sé, pero... Alguno parece que te llega, ¿eh? ¿Por qué no hacen nada, Efi? Alguno parece que te llega. No, no lo estoy entendiendo. Copiamos esto. No lo entiendo, tú. Uf. Esto podría reventar. Eficiencia y no sé qué. Madre mía. Podría reventar. Voy de escándalo, ¿eh? Ahora mismo. Wow. Wow. ¿Ves eso? Sí. ¿Ves eso? Eso va a doler infinito. Pero, tío, que tengo un tío que los revela. ¡Wow! ¡Dos, uno! ¡Hala! Te ha quitado cien de vida de una, ¿eh? El dorado. Bueno, vamos a Vortex. Dos, uno. Nos podemos llevar el tres, uno. Lo tenía perfecto puesto. Pero las carretillas tienen para ver a los cien. Hostia, es horrible, tío. Es horrible este momento, ¿eh? Te lo juro. Madre mía, de mía. Por favor. Yo voy a tener que poner esta mierda aquí. Y rezar. ¡Wow! Bueno. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues no lo sé. No tengo ni puta idea. De momento te voy a mandar más globos que el inframundo. Que se juega, que se juega, que se juega. Pero muerde. Como si estuviera loco. Creo que esta parte ya te voy a ganar. Vamos a ver. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta porque ya ha empezado como el culo. No sé a qué estoy jugando. Vamos a poner esto, por ejemplo. Vamos a darle a esto. Vamos a darle a ver si le damos a este botón. Empiezo a disparar un poquillo. Porque como no dispare, me voy pozo. Hostia, como una flor. ¡Joder, chaval! Qué agresivo estoy siendo. Joder, chaval. Nada, la tormenta esa me rompe, tío. La tormenta esa te rompe, pero... ¿Y tú? A ti te van a reventar también. No. Eso sí que te va a reventar. Hombre, que no. A ver si lo defiendes ahora, guapo. Contra lo que has estado mandando, cabrón. A mí da igual eso. Te van a llegar infinitos. Lo defiendo, lo defiendo. Ya, puedes disparar. El que no lo defiende yo, ¿eh? El que no lo defiende soy yo. 22. Ahí se van los últimos. ¡Vamos! ¡Qué buenas tropas! ¿Por qué soy tan gilipollas y me voy a intentar mejorar el camuflao? Es muy caro. Sí. Horrible. 2.800. ¿Y en cuál nos lo jugamos? ¿En cuál? ¿No hay más? Ya te lo digo. Sí, sí. Venga. Quien gane, gana. Uf. Uf, interesante. Interesante donde lo veas. A ver, vamos a meditar. ¿Tengo el mejor sitio del mundo, puede ser? ¿Puede ser que tenga el mejor sitio del mundo? ¡Guau! ¿Ala? ¿Yo te lo he puesto en el mismo lado? Ah, no. Tú lo has puesto un poco más a la derecha. Bueno. Increíble. Vale. Yo esto lo voy a dejar así. Voy a lanzar unos blabillos. A ver qué tal vas. No, es que cubre mucho, tío. Cubre mucho, ¿eh? Mola mucho por eso. El barco nos gustaba mucho al principio. Es que, tío, casi nos rentan, manda. Cuando íbamos aprendiendo unidades, eso molaba. El barco molaba. Hombre, el principio, yo volvería, por supuesto, pagaría por volver en el tiempo, tío. Y volver a vivir la sensación de, hostia, esta unidad, nunca la hemos probado. A ver, yo viviría pues otras cosas, ¿sabes? Ah. Vaya. Podría viajar en el tiempo, hombre. Vaya. O verme alguna serie desde el principio sin saber nada. Eso sí que mola, ¿eh? Juego de Tronos, te lo volverías a ver. Sí. Bueno, te encanta, ¿eh? Pero sobre todo Breaking Bad, yo creo, ¿eh? Te estoy mandando mogollón de cositis. ¿Qué tal más? Sobrao. ¿Breaking Bad es tu serie favorita, hombre? Eh, está bastante guay, sí. ¿Cuánto verde tienes? Tengo que tener infinito más que tú, ¿no? 254, ¿no? Pues eso, infinito más que tú. No pasa nada. 254 es muy lamentable. Es mandar súper poco, ¿no? Me estás enviando mogollón. Sí, continuamente. Que da miedo. Tío, yo también, ¿eh? Ah, pero yo voy sobra. ¿Y lo tengo bastante mejor que tú puesto todo? Bueno, tienes dos. Tienes un Torretillas allá arriba, ¿eh? Torretas, pero en Torretas, ¿eh? Torretas es una salvajada. Pero, ¿por qué no lo puedo...? Una unidad que no nos gustaba y al final risas, tío. Es horrible lo de la Torreta, tío. Este mapa es muy horrible, ¿eh? Es lo único que te puedo decir. El Torretas, de hecho, lleva tu skin, ¿no? Un poquito. Ahora. El Torretas es súper guapo. Súper sexy y súper atractivo. Que no te engañe a mí. A ver, ¿qué pasa con esto? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué velocidad, chaval! Mira cómo los es mi peor. No me ha gustado lo que acabo de ver, ¿eh? No, ni a mí tampoco. La verdad. O sea, el quickshot de qué. Gordos de qué. A ver si los pueden frenar un poco, porque eso... Sí, porque... De locos. De putos locos. No, pero nada... Hay que estar rápido. A ver. Vale. Los defiendes ya. Creo que lo has mejorado. Estás gastando una pasta, ¿no? Me he dejado muchísimo dinero en nada. ¿Ya lo había mejorado antes? En agua. Aquí voy a meter otro barquito chiquitito. No puedes, no puedes. No puedes, Nylans. No puedes conmigo. Vamos a poner eso. No. Yo creo que le entra, ¿eh? Qué va. Muy bien defendido. Vamos a poner otro. Una vez que está llegando, ¿eh? Un destroyer. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Un disparito por ahí. Otro destroyer. Fácil. Has estado el pelo, ¿eh? Fácil, ¿eh? Eso sí, me has mandado infinito. Has estado el pelo. Has estado el pelo, tú. Ya ves. Guau. Guau. Ya te digo que sí, guau, chaval. ¡Ah! Vale. ¡Vamos! Vale, vale, me ha gustado. También te digo una cosa. Dos seguidos no puedes tener. Dos seguidos no puedes tener. Guau. Guau. Pero. ¿Qué? No. Espérate. Espérate una cosita. Te puedo hacer una pregunta. Has petado el azul con un snipazo. Creo que sí. Me parto la polla. O sea, si me llegas a ganar. No, no. Si lo llevas a ver. Increíble, de verdad. Guau, chavales. Espero que os haya molado. Probando todo. Así que a uno de los nuevos mapas hemos jugado todos. Son cinco y hemos ganado. Bueno, hemos perdido ahí. Ha sido un placer. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!